La venganza de Mauricio Macri. Su encuentro con Calabrese de cocineros argentinos. La venganza de Mauricio Macri. Hace algunos meses Grupo Instrumental tocó la canción que en las canchas le dedican a Mauricio Macri, también conocida con el astagalmohadilla MMLP QTP y Calabrese la bautizó como el hit de verano. Tras ese episodio, que generó mucha polémica, el cocinero y conductor desapareció del programa. Y muchos lo asociaron como una sanción. La venganza de Mauricio Macri. Sin embargo, él aseguró que fue por un problema de espalda. Estuvo unos dos meses ausente y regresó el mes pasado. La venganza de Mauricio Macri. Luego, remarcó que, más que nada agradecer al canal, agradecer al señor Juan Braselli y a todo el staff de cocineros argentinos que se han puesto el programa al hombro. La venganza de Mauricio Macri. Sin embargo, hoy mucho lo recordaron al ver las imágenes que se filtraron del rodaje de una emisión especial de cocineros argentinos, filmado en la Quinta de Olivos y con la presencia de Mauricio Macri y Juan Liana Oada. De la filmación en cuestión, según informaron fuentes del entorno al intransigente, no participó ningún empleado de la televisión pública, sino todos productores y móviles de la productora Kapow, que también fue socia también de Nacho Vial en la serie Estocolmo. ¿Esta fue la pequeña venganza del presidente? Seguramente, Calabrese tuvo que poner buena cara, sonreír y pedir perdón.